Música Yo no vengo a despedirme porque ya, porque ya, porque ya todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Amor, entendí que mi vida ya lo sé, que amor no me interesa y es mejor Que por fin reconozcas lo que soy y me alegre de ti Amor, entendí que mi vida ya lo sé, que amor no me interesa y es mejor Que por fin reconozcas lo que soy y me alegre de ti Corazón, sin querer no puedes, corazón me sabrá en tu sila Que al amor se le pasa el tiempo, no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo, quedar con el ave, te quedas sin nido Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Con gusto y cariño para todas las mujeres de Santa Bárbara de Zulia Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Un sentimiento, un sentimiento Que llegue hasta las venas y el corazón Y que le traigan la pastilla del dolor a Niva Uy, 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 Y se casó el corazón, eran cegos mis pasos Solo hacía realidad en mis deseos, sin pensar en mi ser en él Yo voy a levantarme de mis minas, buscaré quien me quiera Estoy consciente que te juro para mí ¡Colpe! Aguántalo, aguántalo, aguántalo Te confieso que esto es duro para mí ¡Por qué! Porque te adoro No señor Lo quiero escuchar duro, duro Te confieso que esto es duro para mí Porque te adoro Amor, voy a sacar las dores ante mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Amor, voy a sacar las dores ante mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Corazón, sin querer no puede Con esa alma, por favor, decido Que el amor se le pasa el tiempo Dime ya por qué me da miedo Arranca yo Ay, corazón Ay, corazón En la vida que el amor no se debe rogar Enseñame Cómo te olvidar 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 Cómo te olvidar